Música Música يا حبيبي تعال الحق نشوف الكراري من بعدك موسيقى صغرر من وقت بناك خيالك من أهدك من قسم غرامي غرامي هلكي ولا عندي لأبولهم ولا عن مشكل موسيقى yo no tengo mamá yo no tengo papá yo no tengo a nadie que me quiere a mí el día que yo nací nacieron tres flores bellas mamá yo no tengo mamá yo no tengo papá yo no tengo a nadie que me quiere a mí nació el sol nació el sol nació la luna y nacieron las estrellas yo no tengo mamá yo no tengo papá yo no tengo a nadie que me quiere a mí no tengo a nadie que me quiere a mí yo no tengo mamá yo no tengo papá yo no tengo a nadie que me quiere a mí Oye, 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 oye mi mundo, caramba como este no hay ninguno aquí Yo no tengo mamá, yo no tengo papá, yo no tengo a nadie que me quiera así Guarachando, 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 de verdad mamá Yo no tengo mamá, yo no tengo papá, yo no tengo a nadie que me quiera así Guarachando, guarachando así, guarachando así Yo no tengo mamá, yo no tengo papá, yo no tengo a nadie que me quiera así Roحي وقلبي وعقلي وجسمي وجمالي في يدك محترى عاملك جهف دلالة وتصدق لها خب غرامي وغرامي هالكني لبكي وحكي واشكي بركي يا غزاني يلي في قلبك yo no tengo mamá yo no tengo papá yo no tengo una abdía que me quiere a mí